Música Quiero meter el aire en una maleta y llevarme el aroma de las violetas y del clavel cuando deje mi tierra pa' no volver. Quiero llevar mañanas y brisas frescas, cantos de ruiseñores en mi maleta, y amanecer cuando deje mi tierra pa' no volver. Quiero llevar las horas que pasé perdido entre las calles y la escuela, infancia gris que vuelve a ser, recuerdo del ayer, dormido entre el salón y la escalera. Quiero llevar verano y labrador para dejar la tierra en primavera y el trigo verde bajo el sol, la flor de mi jardín y el viento que se duerme en mi balcón. Quiero llevar el blanco de mis paredes y el agua de las nubes y de las fuentes para beber cuando deje mi tierra pa' no volver. Quiero llevar el vuelo de mis palomas y a la perdiz que canta de loma en loma, y atardecer cuando deje mi tierra pa' no volver. Quiero llevar guardados junto a mí, mis sueños, mi guitarra y mis piveras, mis venas y mi soledad, mi nido de gorrión, mis tardes a la sombra de la hidera, mi despertar, mi madre, mi canción. Mi huerto junto al pueblo y mi vereda, la casa que me dio nacer, y el beso de mi adiós y el viento que se duerme en mi balcón. Quiero meter el aire en una maleta y llevarme el aroma de las violetas y del clavel cuando deje mi tierra pa' no volver. Quiero evitar el aire en una maleta y llevarme el aire. Quiero evitarstein al aire. La Hidrónica